¿Dónde estará este fantasma? ¡Héroes en pijamas! ¡Ayúdame a encontrarlo! No te preocupes, Gregorio. Yo creo que vi uno por aquí. ¡Vamos! Estoy seguro que está por aquí. ¡Oh! Yo creo que olvidé algo en casa. ¡Gecko, no seas cobarde! Gregorio, yo te voy a ayudar. Siempre voy a necesitar unos ayudantes como ustedes. ¿Qué? ¡Ahora sí, Catboy! ¡Debes atraparlo! ¡Gecko, Gecko! ¡Ayúdame! ¡Él se va a soltar! ¡Aquí voy, aquí voy! ¡No te preocupes! ¡Héroes en pijamas! ¡Excelente trabajo! ¡Ese es el primer fantasma que ustedes logran agarrar! ¡Ahora sí, hay que ponerlo en mi trampa! ¡Ahora sí, el fantasma ya está aquí adentro! ¡Es hora de esa casa! ¡Quiero dormir mucho! ¡Gecko, mira! ¡Aquí hay muchos dulces! ¡Chicos, chicos! Yo creo que es mejor no comer esos dulces. No sabemos quién lo ha puesto ahí. ¡Está muy rico! Es verdad, es primera vez que como unos dulces tan ricos. ¡Uy, chicos! Ahora no sabemos qué va a pasar con esos dulces. ¡No te preocupes, Gregorio! ¡Mira, no pasa nada! Bueno, espero que estén muy bien. ¡Yo estoy cansado! ¡Necesito dormir! ¡Uy, Catboy! ¡Yo también tengo mucho sueño! ¡Quiero dormir! ¡Este dulce me ha dado mucha energía y yo no quiero dormir. ¡No puedo dormir! ¡Tengo mucha energía! ¡Me pica mucho la cara! ¡Yo creo que mi nariz ha crecido un poco! ¡No me siento tan bien! ¡Gecko! ¿Cómo estás tú? ¿Gecko? ¡Pareces pinocho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero tienes que ver también tu cara! ¿Pero qué les pasa a mis orejas? Yo creo que tuvimos que hacerle caso a Gregorio. No debimos comer esos dulces. ¡Catboy, vamos con Gregorio! ¡Él seguro piensa algo! ¡Gregorio! 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 ¡Me estaban llamando! ¡Mira! ¡Mira a nosotros, Gregorio! ¡Eres en pijama! ¡Esos son ustedes! ¿Qué? ¡Yo no entiendo! ¿Por qué están hablando como un cerdo? ¡Caboy! ¡Al entender a él! ¡Eco! ¡No grites tan fuerte! ¡Mis orejas son muy grandes! ¡Ya entiendo! ¡Se los advertí! ¡Esos fueron por los dulces! ¡Gregorio! ¡Ayúdanos! ¡No se preocupen! ¡Ahora mismo los vamos a ayudar! ¡Lo bueno es que aquí tengo mi olla para preparados! ¡Y esto no es solo una olla simple! ¡Aquí se pueden hacer grandes cosas! ¡Ahora sí! ¡Manos a las obras! ¡Mmm! ¡Vamos a usar una esencia de Jasmine! ¡Ay, Gregorio! ¡Tienes que apurarte! ¡Siento que me estoy transformando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jeco, tú ya suenas como un cerdo real! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se preocupen, chicos! ¡Tranquilos! ¡Ahora mismo los vamos a resolver! ¡Jeco, tranquilo! ¡Yo a ti no te entiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y creo que ya está listo! ¿Quién será el primero? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entiendo, entiendo! ¡Tú quieres ser el primero! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Pero qué está pasando contigo, Jeco? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡La nariz se me ha ido! ¡Pero qué es el olor! ¡Jeco, ya se te fue la nariz! ¡Pero tiene una rosa en la cabeza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Disculpa, Jeco! ¡Aún sigo medio dormido! ¡Olvidé poner las calabazas fantasmas! ¡Esto es para revertir el efecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Uy! ¿Pero qué me pasó? ¡Parezco un unicornio! ¡Uy, chicos! ¡Discúlpeme! ¡Este sí va a funcionar! ¡Ay, al fin! ¡Muchas gracias, Gregorio, por regresarnos a la normalidad! ¡Aoy, chicos! ¡Pero recuerden que no deben comer nada que encuentren en la calle! ¡Es mejor comprarlo! ¡Nos vemos en el siguiente video, chicos! ¡Adiós, adiós!